Hemos trabajado mucho por la facultad, los resultados a veces reflejan una realidad o un contexto general, político, nacional, nuestras propuestas estaban claras, fueron expuestas, pero bueno, tanto docentes como no docentes, obviamente nos acompañaron, hemos trabajado muchísimo con ellos y con los equipos, con los estudiantes también, hemos fortalecido todo lo que es prácticas extracurriculares, pero bueno, creo que hay un contexto, hay otra situación, y bueno, el resultado a veces refleja otras cosas que no es específicamente la gestión de una facultad. Usted recién mencionaba el contexto, ¿cuáles son los temas que más le preocupan? En el contexto nacional, por supuesto la universidad nacional, la universidad pública, gratuita y autónoma, que es algo que por ahí no es algo que se hable mucho, pero a mí me preocupa la autonomía universitaria porque la autonomía significa también que vos formas profesionales para un Estado, ahora cuando vos perdés esa autonomía y viene dinero del exterior, o viene dinero del exterior, me refiero a alguna empresa, a algún convenio, te quitan alguna independencia en la formación de tus profesionales, entonces creo que la autonomía universitaria es muy importante, y esto de habernos asfixiado o que nos asfixian presupuestariamente, a veces te obliga a dejar de hacer un montón de funciones que tiene que cumplir la institución, y por otro lado te obliga a buscar otros recursos, son cosas que nosotros hasta el día de hoy dijimos, no lo vamos a hacer, nosotros vamos a seguir funcionando con los recursos del Estado, porque es la obligación del Estado formar profesionales para que sirvan a ese Estado. Entonces bueno, creo que básicamente esa es la complicación que hoy estamos desde la universidad. Profesora, ¿vale la pena aclarar que las auditorías es algo que se viene haciendo desde muchos años en el ámbito universitario? Creo que sí, que vale la pena aclararlo. Y no solo el tema de las auditorías, nosotros tenemos auditores internos y auditores externos, los auditores internos permanentemente nos están mandando recomendaciones, correcciones y las externas, sino que en estos ámbitos democráticos las auditorías son permanentes, nuestro presupuesto se trabaja con los 11 departamentos, o sea no es un presupuesto que se maneja desde la gestión, es un presupuesto que se comparte, que se decide qué viajes podemos hacer, qué no, dónde ponemos la plata, qué hicimos, compramos, se presenta al consejo directivo, o sea que la auditoría lo hace la comunidad todos los días, más allá de estas auditorías externas o las internas de los auditores, es permanente, la comunidad nos audita absolutamente todos los días en nuestra gestión. Profesora, finalmente un mensaje para la gente que los acompañó, para la gente que creyó la propuesta. Bueno, un agradecimiento profundo, porque no solo nos acompañaron en este momento con el voto, nos han venido acompañando durante toda la gestión, compañeros que, bueno, vos ves acá que hay un montón de gente que hemos trabajado, que hemos hecho proyectos, que hemos viajado, que hemos hecho propuestas para estudiantes, así que un agradecimiento profundo a todos los claustros, porque sin ellos nuestra gestión no hubiera sido lo que es, que dentro de todo podremos haber tenido errores, pero creemos que hemos construido con la comunidad algo importante.